Tu marido reforma casas. Queréis mudaros, pero vais a esperar a que bajen los tipos de interés. Nada que ver conmigo. Antes de ser una vengadora, cometí errores. Y me creen muchos enemigos. Su apodo es Supervisor. Controla la Sala Roja. Están manipuladas, son conscientes, pero no tienen alternativa. Debería haber vuelto a buscarte. ¿Cuántas más hay? Las suficientes. Tenemos que volver donde empezó todo, para que nunca vuelvan a hacerle eso a nadie. Somos familia. Lucharemos contigo. No ganarás. Siempre me ha parecido mejor. No mirar al pasado. ¿Tienes un plan o me voy poniendo a cubierto? La idea era librarnos de ellos. No me voy poniendo a cubierto. No. No. No me voy poniendo a cubierto. No.